Noticiero Ciudadano Se llevó a cabo el enlace Ciudadano 512 en el Cantón Durán, provincia del Guayas. El Ministerio de Educación se pone al día con los docentes recategorizados. El diario de Puerto Rico ubica al volcán Chimborazo como uno de los mejores lugares de Sudamérica para realizar senderismo. Y en lo internacional, más de 500 miembros de una familia se reúnen para tomar una impresionante fotografía. Muy buenos días amigos televidentes, bienvenidos a la primera emisión de su noticiero Ciudadano en este lunes 13 de febrero. Iniciamos una nueva semana y les deseamos éxitos en sus labores. Durán, en la provincia del Guayas, fue sede del enlace Ciudadano número 512. El presidente Rafael Correa abordó varios temas. A continuación, el resumen de lo destacado. Tratado de libre comercio ¿Saben lo que va a pasar si cierta derecha gana y, como dice, va a firmar acuerdos comerciales con todo el mundo? ¿Saben lo que va a pasar con esos tratados de libre comercio? Es que no conocen de economía, o conocen, pero defienden sus bolsillos, no defienden al agricultor de Daule, no defienden al ganadero del Carmen, defienden sus bolsillos. Estados Unidos nos inunda, pues, con sus productos lácteos, por ejemplo, en el caso de ganadería, con su gramínea, con sus cereales, arroz, trigo, maíz. Ya el trigo no lo manda a Estados Unidos, pero en el maíz ya somos casi autosuficientes. Ah, es que son más productivos, sí, pero además dan subsidios multimillonarios a sus agricultores. ¿Y cómo se puede competir contra eso? Y destrozaría nuestro sector arrocero, destrozaría nuestro sector agrícola, sobre todo los pequeños. Destrozaría nuestro sector ganadero, sobre todo el lácteo, ganadería para lechera. Eso están ofreciendo ciertos candidatos. Veamos lo que pasó en Colombia, ya tenemos estadística, ya tenemos experiencia, ya tenemos resultados. Este es un informe de Ocfán, anoten, compañeros agricultores, y miren si lo mandamos por tuit. Este es un informe de Ocfán, Ocfán, una de las principales instituciones a nivel mundial, por el comercio justo, la defensa de los pequeños productores, seguridad alimentaria, la lucha contra desigualdad, del informe anual de Ocfán sobre inequidad, es referente a nivel mundial. Bueno, ¿qué nos dice? Con el Tratado de Libre Comercio en Colombia, entre 2012 y 2014, el déficit de la balanza comercial agrícola se triplicó. Déficit, no superávit, se triplicó. Algunos ven solo los beneficios, sí, vamos a vender un poquito más. Esto es como un partido de fútbol. Vale cuántos goles meto y cuántos goles me meten. Puedo meter un gol por ahí, con el tratado, y me meten cinco y perdí 5 a 1 el partido. Y estos señores tienen moneda nacional, que la han depreciado. O sea, en caso de problema, deprecian la moneda. Nosotros tenemos el dólar, solo nos queda rezar, pues, cuando, si firmamos un tratado así con Estados Unidos. El Tratado de Unión Europea fue totalmente distinto. Pusimos líneas rojas para proteger a nuestros pequeños productores, a nuestros campesinos, a nuestros ganaderos. Propuestas de gobierno de la oposición. La verdad es que el desempleo más subempleo, este 25.1%, nos ha subido. En los últimos años no ha pasado de todo. Pero antes, revisen, solo el subempleo era 26, 27%, y ahí no dicen nada de esta gente. Decreció 2% de economía ecuatoria en el último año. Mentira, eso es lo que espera. Nosotros calculamos que crecemos 1.7 o menos, con todas las cosas que hemos hecho. Pero recuerden, solo el terremoto nos hizo decrecer 0.7. Solo el pago a Oxy y a Chevron, 1.1% del PIB, nos hace decrecer ese 1.1%, que es plata que sale del país. No es plata que le pago a un constructor, que con eso le va a pagar a sus trabajadores, con eso los trabajadores compran comida y se reactiva la economía. No, es plata que sale, es pérdida neta. Es 1.1% de crecimiento. Más 0.7 el terremoto, ahí tenemos 1.8% de decrecimiento. Y verán que vamos a decrecer menos. Pero lo que dice, se proyecta un decrecimiento de 2.9% en el 2017. Mentira. Se proyecta un crecimiento de 1.4%. Esto es lo que desea él, para ver si gana unos votitos, si asusta a la gente. Pero esto es mentira. Tarifa cero. No cobraré a luz eléctrica un millón de familias en Ecuador. Cuánta bondad, ¿verdad? Lo que no dice es que puede ofrecer esta demagogia por las hidroeléctricas que tanto criticó, por el gasto público que tanto criticó, por las hidroeléctricas que hizo la revolución, cuando socialcristianos nunca hicieron hidroeléctricas para conservar su negocio en las barcazas. Pero la gran pregunta, y dice, este dinero lo utilizarán para alimentar a sus hijos y para sacarlo de la nutrición crónica. Si esa era la fórmula, ¿por qué entonces no regalaron el agua? Pues hace 25 años que manejan Guayaquil y tienen dos empresas públicas social cristianas de agua potable. Han negado estudios al 75% de los jóvenes con el examen de Cenecit. Que lo vamos a eliminar, ¡viva la mediocridad! ¿Cuál es la verdad? Tenemos 260.000 matriculados más en educación superior. La tasa bruta de matrícula, gente que va a las universidades sobre la población de 18 a 25 años en edad de estudiar en la universidad, pasó de 28 al 39%. Antes uno de cada 10 jóvenes quería ir a la universidad, ahora es uno de cada dos. Caso Capaya. Es increíble la complicidad de cierta prensa con la campaña sucia, porque le permitieron hablar a este pobre hombre, Carlos Pareja de Noceres, cualquier cosa. Le preguntaron de todo, menos oiga, ¿cuántas coimas recibió? ¿Dónde la depositó? ¿Quiénes son sus compinches? Le preguntaron de todo, menos oiga, y Charlie Pareja Cordero era el que manejaba todo o no. Y quisieron apuntar hacia Jorge Glass, ¿no? Que Jorge Glass sabía todo. Bueno, pregúntenos si sabían las coimas de este sinvergüenza. Entonces, qué campaña más sucia, ¿no? Qué nivel. Pero en todo caso, compañeros, les duele, les duele que se demostró que la corrupción estaba en apartidocracia, en Charlie Pareja Cordero. Ahí están los mails, desde el 2013 por lo menos, Carlos Pareja de Januzela y su primo, el primo de Charlie Pareja Cordero, vendido a este señor, que además era abogado de los Isaías, o sea, puso a este traidor nuestra cabeza en bandeja de plata a nuestros archienemigos, los Isaías, porque nos la tienen jurada, porque ningún gobierno se atrevió a incautarle todos sus bienes para que paguen lo que le robaron al Estado ecuatoriano. Y están esperando, haciéndolo imposible, que perdamos las elecciones para ver si pueden volver en impunidad. Entre Charlie Pareja, Carlos Pareja de Januzela y otros compinches, en Petrocora, ahí se dice todo. Te mando los contratos, tú hablas con tal empresa, cuánto es mi comisión, y está todo comprobado. Pero esto no lo van a leer en la prensa corrupta, porque no fue de Alianza Paz, fue social cristiano. Y ha quedado claro, porque nosotros somos gente decente, que nos infiltraron a un traidor, a un corrupto. Capaya, va a pasar como la nueva palabra, capallar, sinónimo de traición, de corrupción, de ruindad. Nos infiltraron a un corrupto en el 2013, que empezó a pasarle toda la información a Charlie Pareja. Es momento de una pausa, pero al regresar le contamos que Volcán del Ecuador es ubicado como uno de los mejores lugares para hacer senderismo. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con más información. El Ministerio de Educación se pone al día con los docentes recategorizados. El monto destinado para el pago de ascenso es de más de 25 millones de dólares. 25 millones serán destinados para el pago de 16 mil docentes recategorizados desde el año 2014. Así lo anunciaron el Ministro de Educación, Freddy Peñafiel, y el Ministro de Finanzas, Patricio Rivera. Los docentes, quienes a inicios de este año tenían que percibir un incremento salarial, recibirán antes del 15 de febrero la diferencia de su sueldo de enero. Y además, como medida retributiva, recibirán su sueldo de febrero. El total de beneficiarios del 2014 al 2017 ha sido de 49 mil 740 docentes. Es decir, casi 50 mil docentes han mejorado su salario en estos últimos años. Hasta el momento, 49 mil 740 docentes se han beneficiado de procesos como ascensos, recategorización y reforma de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. De esta cifra, 16 mil 67 maestros han ascendido a más de tres categorías desde el 2014, una cada año gracias a este proceso. Cuando se da la recategorización, por ejemplo, un maestro que estaba en la F, se presenta a las pruebas, cumple los requisitos y resulta recategorizado a la letra C. Como se trata de subir tres escalones, lo que estableció la normativa es que los docentes iban a ascender un escalón por año hasta llegar al escalón correspondiente. Entonces, de los 26 mil docentes, alrededor de 10 mil ya terminaron el año pasado y llegaron a su escalón que les correspondía. Las autoridades también se refirieron a los pagos de jubilaciones. En este sentido, el ministro Rivera anunció que los pagos pendientes del 2015 para las personas con jubilaciones obligatorias o que tengan enfermedades catastróficas se las realizará la próxima semana. En este momento, listos para atender a más de 16 mil docentes que van a continuar con un proceso de recategorización por un total de 25.7 millones de dólares. La idea es la siguiente, los pagos de enero y de febrero se van a despachar de manera inmediata la siguiente semana con el apoyo del Ministerio de Educación, que es quien va a ordenar los gastos para que estas 16 mil personas puedan acceder a los recursos de manera inmediata. Todas las personas que tenían jubilaciones obligatorias, es decir, mayores de 70 años y de personas con enfermedades catastróficas que tenían pendientes pagos del año 2015, se van a cancelar la próxima semana. Toda la próxima semana se van a cancelar esas obligaciones pendientes. En cuanto a los pagos pendientes de 2016 por jubilaciones de servidores públicos en los Ministerios de Educación, Salud y Transporte, se publicará un cronograma de pagos el 1 de marzo. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Una docente investigadora de ICIAM fue elegida como representante para América Latina de la Asociación Internacional de Taxónomos. La docente investigadora de la Universidad ICIAM, Alina Freire, PhD en Ciencias Ambientales por la Universidad de Drexel, fue elegida por la Comunidad Botánica Internacional como representante para América Latina de la Asociación Internacional de Taxónomos de Planta. La elección fue realizada por un comité en base a la Hoja de Vida de Freire, la cual cuenta con más de 25 años de experiencia en su área de aplicación. Es una posición honorífica que una se la gana y es la primera vez que Ecuador va a tener un botánico que represente a toda la región de América Latina. Esta elección resulta de gran importancia para el Ecuador, ya que siempre han sido elegidos representantes de países como Argentina, México, Brasil, entre otros. La posesión de la docente investigadora se realizará en el mes de julio durante el próximo Congreso Internacional de Botánica, que reúne a cerca de 5.000 personas del más alto nivel en el campo botánico en Shenzhen, China. Como IKEA me parece una oportunidad excelente para que nosotros podamos estar en el mapa global. Esperamos en el Congreso Internacional de Botánica en China en julio de este año hacer el traspaso y entonces ahí sabrán sobre IKEA y Ecuador a nivel mundial. Alina tiene experiencia en el manejo de colecciones botánicas para estudios científicos. Es autora de decenas de publicaciones y cuenta con contribuciones importantes en los catálogos de plantas vasculares de Antoquia, Colombia, Guayana, Venezolana, Bolivia y Conozur. Esto entre otros logros académicos y científicos que ha alcanzado la investigadora ecuatoriana. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Ahora le contamos que el Cantón Durán en la provincia del Guayas esperó 200 años por agua potable. Con la Revolución Ciudadana se cristaliza esta obra. Pese a ubicarse en la cuenca hidrográfica más importante del país y ser una de las ciudades más pobladas, Durán no contaba con servicio de agua potable para sus habitantes. El actual gobierno se propuso cambiar esta realidad. Con una inversión cercana a los 23 millones de dólares, el gobierno y el municipio local completarán el proyecto de agua potable Chobo Durán, con lo cual se dotará del servicio básico al 100% de la localidad hasta octubre del presente año. Vemos como de a poco se va poniendo un pilote sobre pilote para que tengamos agua. Vamos a tener el 24 horas agua, entonces ya la escasía de agua se va a terminar. Es la primera vez en 200 años que Durán tendrá agua potable. En años de gobierno local de los socialcristianos, esto no se había concretado. Y es la Revolución Ciudadana quien hará posible este anhelo, manifestó el presidente de la República, Rafael Correa, durante un recorrido por la obra. El gobierno de la Revolución Ciudadana trabaja por dignificar la calidad de vida de los ecuatorianos, que antes estuvieron olvidados. Ahora los habitantes de Durán ya no deberán preocuparse por recolectar agua de tanqueros, pues con esta obra el servicio será 24-7. Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. El diario El Nuevo Día de Puerto Rico destaca que el volcán Chimborazo es uno de los mejores lugares de Sudamérica para realizar senderismo. Ecuador se encuentra entre las mejores rutas para practicar senderismo en Sudamérica. Esta vez la versión electrónica del diario El Nuevo Día de Puerto Rico destaca que el volcán Chimborazo es uno de los mejores lugares de Sudamérica para realizar este deporte y resalta que la práctica al aire libre puede convertirse en una experiencia inigualable. Al pie del coloso existe un camino atractivo para los amantes de este deporte que llegan de todas partes del mundo para intentar conquistarlo. Esta zona alcanza los 6.130 metros de altura sobre el nivel del mar. Sin embargo, Ecuador cuenta con un sinnúmero de lugares para practicar este deporte. Entre ellos está el Parque Nacional Cajas, Yasuní, Podocarpus, El Quilotoa, entre otros. Sin duda, la belleza del país caracterizada por su diversidad natural atrae cada vez más a turistas en el mundo. En este caso, el majestuoso nevado Chimborazo, orgullo de los habitantes de esta provincia, se ubica entre los mejores lugares para senderismo en la región, junto a países como Perú, Colombia, Argentina, Brasil, Bolivia y Chile. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Nos vamos a una pausa, pero al regresar, las noticias del acontecer internacional. Quédese con nosotros. Ahora los invitamos a conocer lo que sucede en el mundo en el siguiente resumen internacional. La ballena gris da a luz cada invierno en las aguas de Baja California Sur, al norte de México. Tras estar en peligro de extinción por la cacería, se había recuperado completamente, pero ahora enfrenta el calentamiento global. Es una gran preocupación el cambio ambiental porque se alimentan de pequeños invertebrados que viven en el fondo del océano y estos son muy sensibles a los cambios de temperatura, cambios de salinidad y de acidez. La ballena gris, que mide unos 13 metros y pesa 30 toneladas, estaba casi extinta por la caza indiscriminada a finales del siglo XIX y principios del XX. Es la única especie de grandes ballenas que se ha recuperado, gracias a la protección y el refugio que ofrecen los santuarios mexicanos. Estas ballenas viven tanto como nosotros, ellas tienen el mismo lapso de vida que los humanos. Sabemos por fotografías que tomamos de 1970 que algunas de las mismas ballenas están aquí hoy. Regresan cada invierno a dar a luz a sus pequeños. La reserva de la biosfera Vizcaíno recibe unos 10 mil turistas por temporada. Las ballenas se acercan a las embarcaciones e incluso algunas son amistosas y se dejan tocar. La ballena es más inteligente que uno. La ballena sabe cómo se va a acercar. Actualmente hay unas 22 mil ballenas grises americanas, mientras que de la población asiática solo quedan 130 individuos, según estimaciones del Fondo Mundial para la Naturaleza. Una foto de familia, nunca mejor dicho. La familia Ren ha inmortalizado en el momento de una reunión de varias generaciones, coincidiendo con el Año Nuevo en China. El encuentro reunió a 500 familiares venidos desde Pekín, Shanghái y Taiwán. La iniciativa surgió de los ancianos de la aldea que comenzaron a actualizar los registros de los árboles genealógicos y lograron localizar a 2.000 descendientes vivos. 100 robots de todo el mundo y diversas épocas conforman una nueva exhibición en la capital británica. El Museo de Ciencia de Londres inauguró una muestra que pretende explicar por qué los humanos construyen máquinas que se les parezcan. Desde un cisne mecanizado del siglo XVIII hasta modernos humanoides que pueden imitar rasgos faciales, los robots han despertado tanto sueños como temores en las personas. Una de las ventajas de darle un largo vistazo a los robots que hemos hecho es darse cuenta que muchas de esas preocupaciones han estado con nosotros por mucho, mucho tiempo. Además de la robotización, el tema de la inteligencia artificial divide a la sociedad científica en la actualidad. En Japón los buscas con roles de cuidadores, haciendo esa clase íntima de trabajos de cuidado con humanos. Pero ahora igualmente lo que encuentro interesante son los robots colaborativos. La idea de que en vez de tener robots industriales que se esconden en grandes aulas de seguridad, con kits de seguridad, tienes un robot con el que te sientas al otro lado de una banca y con el que trabajas. La exposición estará abierta al público hasta el 3 de septiembre. Restos de un gigantesco derrumbe submarino. Es lo que hallaron científicos australianos en las profundidades de la Gran Barrera de Coral mientras realizaban una cartografía tridimensional del fondo del mar. Sospechan que es el resultado de un fuerte terremoto que desencadenó un tsunami de olas de 27 metros de altura hace 300.000 años. El cráter tiene 8 kilómetros de profundidad y 27 kilómetros de largo. Se ubica a 75 kilómetros de la costa del estado de Queensland. Los Ángeles, Budapest y París entraron en la recta final del proceso para albergar los Juegos Olímpicos de 2024. La candidatura estadounidense comenzó el viernes con su campaña de comunicación internacional en medio de los decretos anti-inmigración de Donald Trump. La capital francesa también presentó sus credenciales y optó por un eslogan internacional, Made for Sharing, que resalta la idea de compartir y de los valores universales. Los atentados sufridos en los últimos dos años, incluyendo el del viernes, ponen en jaque la seguridad parisina, un aspecto clave a la hora de la selección. En tanto, Budapest esperará hasta febrero, por la demanda de un referéndum para mantener o no la candidatura. En esta fase, las tres ciudades debían presentar una imagen concreta de aspectos logísticos, como el transporte, el alojamiento y la seguridad. La Comisión de Evaluación del Comité Olímpico Internacional viajará a las posibles sedes entre abril y mayo y la elección definitiva se dará el 13 de septiembre en Lima. De esta manera finalizamos la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Manténgase en la señal de TeleCiudadano una excelente semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!